Mirad que no os engaño, ¿eh? Quería grabar un vídeo en el baño, ya tenía el foco puesto, el otro foco, y... Mira, se me ha caído la cámara al suelo. Y... bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Me la he cargado, me la he cargado. Está rota. Esto es lo que llevamos en España una p***. Nada, me lo he cargado, me lo he cargado. Te prometo que yo lo que quería hacer era un vídeo en el cuarto de baño enseñándote el vocabulario para lavarte los dientes. Porque el otro día, uno de mis estudiantes me dijo ¡Oh! Me duele la muela, me duele aquí... Bueno, me dijo, me duelen los dientes, no sé qué. Le digo, no, no son los dientes, son las muelas. Me dice, ah, es que tengo aquí algo en la boca, no sé qué. Le digo, tienes una llaga. Y le dije, oye, el próximo día te prometo que voy a hacer un vídeo para YouTube y voy a enseñar todo este vocabulario, porque para mí también es algo que a mí me hubiera gustado aprenderlo en inglés, por ejemplo. Pero, pues, ya ves tú, estaba yo preparando todo el escenario para grabar el vídeo, enseñándote vocabulario, y me he cargado la cámara. Es que ni se apaga, tengo que sacar la batería. Como te he dicho, hay veces que hay algunos estudiantes que preguntan ¡Oye! ¿Qué es una p***? ¿Qué significa esta palabra? Pues mira, te la voy a explicar en menos de un segundo. Esto, esto es una p***ada. Que se te rompa la cámara de trabajo, que en mi caso es una cámara que uso para los vídeos de YouTube, y uso mucho, que se te rompa, pues es eso. Exactamente. ¿Vale? Es un problema. Pero bueno, a mí, sinceramente, este tipo de problemas, me gusta llamarlos problemas del primer mundo. ¿Vale? Salvo que sea algo de salud, pues todo tiene solución. Pero ahora tengo un problema. Ahora es que tengo que trabajar, tengo que seguir haciendo vídeos, y por suerte, por suerte, tengo esta cámara con la que estoy grabando, que es una GoPro antigua, y puedo apañármelas. Me las puedo apañar con esta cámara. Por lo menos, esta cámara me hace el apaño. ¿No? No tengo la cámara profesional en 4K perfecto. No. Pero bueno, por lo menos tengo una cámara más pequeñita, que por favor, dime en los comentarios si esta cámara está haciendo bien el apaño o no. O no está haciendo el apaño. ¿Tú crees que yo puedo apañármelas con esta cámara, que está grabando ahora mismo? Porque a lo mejor no puedo apañármelas. Pero yo creo que va a quedar un vídeo bastante chulo. Bueno, el caso. Que ahora tengo que buscar un sitio donde reparen cámaras de foto, que va a ser bastante complicado. Porque hay veces que te dicen, sí, te la tengo que abrir, la mano de obra, te cobramos 50-60 euros por hora, por mano de obra, después la reparación, claro, entre una cosa y otra, entre pitos y flautas, me termina costando más la reparación que comprar una cámara nueva. Como decimos aquí en España, me cuesta más el collar que el perro. Me va a costar más reparar la cámara que comprar una nueva. Porque claro, esta cámara, creo que nueva me costó unos 600-700 euros. Pero si ahora, que ya han pasado 4 o 5 años, me tengo que gastar 200 o 300 en repararla, ya casi me está costando más el collar que el perro. Bueno, lo que te quiero decir. Muchas veces te van a pasar cosas. Pueden ser problemillas, pueden ser tonterías, o pueden ser problemones. Problemas muy gordos. Y no siempre estos problemas van a tener solución. A veces vas a tener que apañártelas con otras cosas. Como estoy haciendo yo, ¿no? O imagina que te vas a la montaña a andar y arriba en la montaña se te rompen las botas. ¿No? A mí me gusta mucho andar por la montaña. Y se te rompen las botas. Pues te tienes que hacer un apaño. Te tienes que apañar como puedas. Y a mí me sabe mal. Porque yo quería preparar un vídeo sobre el vocabulario de la higiene dental para una de mis estudiantes, para Claudia, que por cierto, está en el club de conversación. Y si quieres unirte al club de conversación, quedan 4 plazas disponibles. ¿Vale? Es un club donde una vez a la semana nos reunimos y hablamos sobre diferentes temas. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando sobre higiene dental. La anterior sobre mascotas. La anterior sobre viviendas. Y la próxima semana creo que hablamos sobre transporte y transportes modernos, ¿no? Transportes sostenibles. Si quieres unirte al club de conversación, ve a Spanishlubvicente.com, porque solo quedan 4 plazas para el grupo del miércoles a las 5, si no me equivoco. Y si estás dudando si unirte o no, en la descripción te voy a dejar un descuento del 25% para que te unas al grupo 2, que es el de las 5 de la tarde, ¿vale? El descuento solo va a estar disponible una semana. Solo una semana. No me lo pidas después. Pero bueno, al grano. La cámara se ha escacharrado. La cámara se ha roto. Pero yo me la he cargado. Como diríamos en España. Es un vocabulario un poquito coloquial. Me la he cargado. Me he cargado la cámara. Pero si tú quieres hablar más formal, porque eres una persona más educada, pues vamos a utilizar lo de siempre. Pues la he roto. La he roto. La he roto yo. No se ha roto. No se ha roto sola. No estaba aquí y se ha roto. La he roto yo porque le he dado un golpe y se me ha caído al suelo. Y la he roto. Me la he cargado. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? A lo hecho, pecho. Ya está. Y yo, como soy una persona que, como te he dicho antes, pienso que este tipo de problemas que se solucionan con dinero son problemas del primer mundo, he dicho, anda, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Voy a utilizar lo que me ha pasado, que se me ha roto la cámara. Bueno, me la he cargado, mejor dicho, para enseñarle a mis estudiantes un poquito de vocabulario por si algún día tienen un problema, por si algún día la cagas, porque la vas a cagar, porque en esta vida todo el mundo la caga. Todo el mundo. Yo la acabo de cagar con la cámara y me la he cargado. Por cierto, no confundas cagarla con cargarte algo. Cagarla es cuando creas tú el problema. Yo, pues, la he cagado y le he dado un golpe a la cámara. Pero se ha roto. Por lo tanto, me la he cargado. Oye, ahora que lo pienso, estas dos palabras pueden causar un montón de confusión. Voy a tener que explicarlo muy bien, porque si no, voy a confundir a los alumnos y este vídeo va a ser para nada. O sea, que la voy a cagar si no lo explico bien. Vale, cagarla es cuando, por ejemplo, imagina que te invitan a una fiesta sorpresa, a un cumpleaños, y le mandas un mensaje al cumpleañero diciéndole, oye, te veo a las 8 de la tarde en el cumpleaños. Y esta persona te contesta y te dice, ¿Eh? ¿A las 8 de la tarde? Pero si yo no he quedado con nadie a las 8 de la tarde. Era una sorpresa. Y tú, por bocazas, la has cagado. Pero si le das un golpe a una cámara, se cae al suelo y la rompes, pues te la has cargado. Cargado. Car, car, cargado. Esa R cambia todo el significado. Y bueno, voy a aprovechar para preguntarte, ¿alguna vez la has cagado? ¿Alguna vez has cometido un error gordo? Yo, pues la he cagado hoy, porque me he cargado la cámara con la que suelo trabajar aquí en YouTube. Pero bueno, dime, ¿alguna vez la has cagado? ¿Alguna vez has creado algún problema? ¿Alguna vez te han dicho un secreto y lo has contado? Lo que es cagarla, vaya. Pues nada, dímelo en los comentarios. Y si este vídeo te ha servido para hablar de cuando tienes un problema, pues dímelo, porque la verdad, así me siento yo un poquito, pues por lo menos, ya que me he cargado la cámara, por lo menos, por lo menos, que tú hayas aprendido algo, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo en este vídeo de hoy. Muchas gracias por aprender español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y por cierto, ya para terminar, si quieres seguir aprendiendo español y mejorando tu vocabulario y tu gramática, en la Academia de Español Online tienes más de 30 cursos para aprender español por tan solo 12 euros al mes. Sinceramente, me parece una muy buena opción para complementar tu aprendizaje de español. Y encima, justo ahora, estoy trabajando con un español del día a día, aquí, en casa. Español para el día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!